La tarea es la siguiente, por favor, es una tarea de corazón. Tiene que cada uno metérsela en el corazón y en la cabeza. Cada uno de los que votó por la consulta va a conseguir dos personas. O sea, esos 3.300.000 votos los vamos a volver 9.900.000. Palabra que sí. Y con esa votación pasamos directo a la presidencia sin ir a la segunda vuelta. ¿Se comprometen? Gracias, gracias. Los dejo con nuestro presidente. ¡Sai son presidente! ¡Sai son presidente! ¡Sai son presidente! ¡Pretro presidente!